No hay lugar más seguro que tu presencia Señor No hay lugar donde haya sanidad, donde fluya seguridad, donde fluya paz Más que en tu presencia Señor Oh, 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 oh Aún en las tiñas, tu luz puede brillar No hay nada más seguro que en tus besos está Mi mejor amigo, siempre a mi lado estás Nunca me has dejado, por mí tú lucharás No hay lugar en el que prefiera estar Solo en tu presencia, solo en tu presencia Caminaré sin temor, no caeré Pues me encuentro seguro, solo en tu presencia Oh, 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 Señor Aún en las tiñas, tu luz puede brillar No hay nada más seguro que en tus besos está Mi mejor amigo, siempre a mi lado estás Nunca me has dejado, por mí tú lucharás No hay lugar en el que prefiera estar Solo en tu presencia, solo en tu presencia Oh, Señor Solo en tu presencia, solo en tu presencia Caminaré sin temor, no caeré Pues me encuentro seguro, solo en tu presencia No hay lugar más seguro que en el que prefiera estar Solo en tu presencia, solo en tu presencia Solo en tu presencia Solo en tu presencia Caminaré sin temor, no caeré Pues me encuentro seguro, solo en tu presencia Pues me encuentro seguro, solo en tu presencia No hay lugar en el que prefiera estar Solo en tu presencia, solo en tu presencia Caminaré sin temor, no caeré Caminaré sin temor, no caeré Pues me encuentro seguro, solo en tu presencia Solo en tu presencia, alguna vez yo caí Más fuerte ahora soy en ti Y nada me va a detener Y nada me va a detener Alguna vez yo caí Más fuerte ahora soy en ti Y nada me va a detener Y nada me va a detener Oh, tú vas conmigo Tú estás conmigo Y tu presencia me acompaña Oh, tú vas conmigo Tú estás 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 conmigo Soy en ti y nada te detiene Oh Jesús, no hay lugar mejor que estar a tus pies Díselo ahí, una vez yo caí Más fuerte ahora soy en ti y nada me va a detener Alguna vez yo caí, más fuerte ahora soy en ti Y nada te va a detener, nada nos va a detener No hay lugar en el que prefiera estar Solo en tu presencia, solo a tus pies Caminaré y sin temor no caeré Pues me encuentro seguro, solo en tu presencia Oh a tus pies me encuentro seguro A tus pies hay sanidad y libertad Solo a ti te buscaré, tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Dilo una vez más, no hay lugar No hay lugar en el que prefiera estar Solo en tu presencia, solo en tu presencia Caminaré y sin temor no caeré Pues me encuentro seguro, solo en tu presencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!